Tres helicópteros del ejército El ejército ecuatoriano vuelan hacia el corazón de la selva en el Parque Nacional Yasuní. Su misión es rescatar los cuerpos de los misioneros Monseñor Alejandro Lavaca y la hermana Inés Arango. Sus cuerpos están atravesados por decenas de lanzas. Casi 30 años después, la muerte violenta de los misioneros ha sido un hecho muy difundido, pero los motivos que los llevaron a arriesgar sus vidas han sido casi olvidados. ¿Quiénes eran los tagaeri y por qué asesinaron con lanzas a los misioneros? ¿Qué dice la muerte de Alejandro e Inés sobre sus vidas? ¿Qué dice la muerte de Alejandro e Inés sobre sus vidas? Gracias.